Hola bendiciones del Señor, estoy aquí para invitarlos para nuestro tour profético en Israel, Israel cubre 70 años, es un año profético muy poderoso, así que queremos que nos acompañe, que vaya con nosotros y estamos a tiempo para inscribirse, para que se inscriban, hay tiempo todavía, así que llame por teléfono, acérquese a la iglesia, pero hágalo ahora, bendiciones.